Doble premio para Lionel Messi en los premios Laureus. El futbolista recibió el lunes el galardón a Mejor Deportista y el de Mejor Equipo del Año junto a sus compañeros de la selección argentina a Campeona del Mundo el pasado diciembre. El delantero del PSG, siete veces ganador del Balón de Oro, ya había conquistado este premio en 2020, pero en ese entonces lo había compartido con el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1. En tanto, en la rama femenil, la atleta jamaicana Shelley Ann Fraser-Price, campeona del mundo de 100 metros por quinta vez el año pasado, fue premiada como la Mejor Deportista del Año. Sí, es un gran honor. He pensado en este momento por mucho tiempo. Recuerdo venir por mi primer premio. Creo que fue en 2012 en Río y luego gané otra vez después de 2019. Siempre he sido muy privilegiada de estar junto a otros grandes atletas, así que tener este premio es verdaderamente un honor y realmente me gustaría agradecer a la Academia Laureus. El tenista español Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 y el número uno del mundo más joven de la historia, fue premiado como revelación del año, mientras que el futbolista danés Christian Eriksen fue recompensado como el regreso más destacado, tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa en 2021. Estos trofeos son entregados cada año desde 2000 por la Academia Laureus, mediante un jurado compuesto por 71 grandes leyendas del deporte.